Hoy además se realiza y se recuerda el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y atención con este viral porque es bastante emotivo. Una mujer que tuvo una discapacidad, sin embargo recibió la propuesta de un matrimonio, tiempo después pudo caminar especialmente para el día de su boda. Estamos viendo imágenes de esto que hoy por hoy es viral en las redes sociales. Ella es una mujer con parálisis que entrenó de una forma especial para el día de su boda. Si bien todavía sufre los daños de un accidente, su novio le propuso matrimonio. Ella se llama Ali, vive en Estados Unidos. El accidente se había provocado después de que un accidente le provocara esto. Ella se iba en su coche, dio bien con su perro. Sin embargo, lastimosamente tuvo un final muy triste. Para el día de su boda logró dar algunos pasos y esto también generó una reacción bastante positiva. Primero de optimismo de que todos podemos salirle adelante y sobre todo del amor. Porque el amor está más allá de todo, la pasión, el esfuerzo, por supuesto. Y ahí está contando su testimonio y contaba también y demostraba que todo es posible en la vida. Vemos estas imágenes de ella acercándose al día más importante de su boda. Bueno, me parece que para una mujer sobre todo es una fecha muy especial, Sara. Totalmente. Yo, mira, si no podía caminar en ese momento, hacía lo que sea para llegar al altar. Vos, Javier, también. Estas historias conmuelen más porque encima llega Navidad. Claro. Y entonces tiene alto contenido emocional. Y ahí vemos justamente el momento en que ella da esos pasos a pesar de esa imposibilidad que la llevó tantos meses en la cama, estar postrada. Sin embargo, pudo dar unos pasos. Esto generó una emoción bastante especial. Todos sus familiares, los invitados. Esto fue transmitido también en todos los medios de comunicación. Y son imágenes que hoy por hoy recorren las redes sociales. Y un día tan especial como el día de las personas con discapacidad nos trae también este mensaje. Que podemos, todo se puede en la vida y sobre todo el amor va más allá del bien y del mal. Hermoso. Gracias por compartir, Jorge, este video. Vale la pena.